Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Siempre nos acompañan tus artistas de preferencia y hoy no va a ser la excepción. Tenemos a Eduardo Sandoval, el trombón de Cuba. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí a Cuba Debate. Cuéntanos Eduardo, ¿cómo ha sido este proceso de creación en la pandemia? Bueno, esto es un poco complicado, pero bueno nada, yo no he disfrutado, realmente no me puedo creer. Yo creo que he sido un músico afortunado en esta pandemia, que he tenido trabajo poco. No hemos la misma, no se lo digo ya, cuando no estaba este año tan nefasto, pero sí he tenido bastante trabajo, he sido convocado para grabaciones. Empecé en algo que no había tenido la oportunidad que producir, estoy trabajando en dos producciones pequeñas, hago músico, cantante. Y pues nada, estoy, me junté un home studio en la casa para a metales, y pues ya pensamos mucho en ese disco, de ese disco que viene totalmente diferente, en cómo van a cantar. A petición de otras personas que me han escuchado y... Algo nuevo, nuevo, nuevo. Yo quiero llevar un poquitico más a las personas, y bueno, sin dejar el trombón, por supuesto. Trombón y voz. Y bueno, pues esta producción, como siempre digo, va a estar acá con el ambiente de Alain Pérez, que es una bendición para mí y para cualquier músico, a la cual él asista musicalmente. Y bueno, y por ahí van los tiempos, por ahí van los tiempos. El arte en estos tiempos está en las redes sociales. ¿Cómo te has insertado en esta nueva dinámica de producción? Bueno, mira, yo me he respetado a cosas, como muchas personas, y una de las tantas cosas que me he respetado, además de subir todas las cosas que hagan, Bueno, pues unos capítulos que empecé a hacer con músicos desde el trombón. Hice uno primero con Andy Rubal, después había el trombón, después hice otro con Kukurucho, había el trombón, y bueno, pues ahora, esta semana, va a salir uno con Alain Pérez al trombón, y bueno. Y así me estoy reinventando, después quiero, como estaría, hacer algo con Barbarito Torres, que es la U, y después, posiblemente, con Luna, que es vos, 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 vos. Sí, siempre el trombón, o sea, yo estaré actuando con diferentes artistas, y haciendo algo bonito, diferente, y que se ha de seguirle para más personas. Otro de los beneficios de las redes sociales es que puedes intercambiar constantemente con el público. ¿Cómo has sentido el calor de la gente que te sigue? Eh, bueno, no hay mucho calor. No, no, sí, lo he sentido, lo he sentido a detalle. Mira, te voy a decir algo. Pero hice, hice una cosa en la, en la cuarentena, que realmente, si no hubiera pasado, lo mejor no lo hubiera hecho. Esta cuarentena ha sacado lo mejor de muchas personas, y lo peor también. ¿No? Y una de las cosas bonitas y buenas que me movió muchísimo, fue unir muchos trombonistas de mi generación, que no nos reunieron, no estaban en Cuba los mismos, México, España, Estados Unidos, y hicimos un tema que se llama Cuando un amigo se va, y me reuní como alrededor de doce o trece hormonistas, que, que cuando vi el video, me quedé así, de un menor, y me recordó muchas cosas, de cuando estudiaba en Elisa, en Aena, en Amadeo, y bueno, eso la gente lo recibió muy, muy, muy bien, muy bien, entre otras cosas, bueno, compartiendo mi video del video que hice, y bueno, ahora, a lo mejor me preguntan, pero bueno, me lo pregunto, ya te lo voy a decir, una de las cosas, ideas bonitas que me sucedió, es hacer un concierto, en el Teatro Martí, porque ya me dieron, me dieron la fecha, y estoy súper contento por eso, antes de que sea el año, un concierto de trombones, o sea, un concierto donde, donde solamente, bueno, solamente no, donde lo que más va a ver, van a ser trombonistas, porque es un concierto dedicado al trombón, a SLA, o con Pablo Torres, a los otros trombonistas grandísimos, y es una bendición, digo, ¿por qué? Porque vengo, hace un tiempo, haciendo este tipo de conciertos, en fábrica, en lugares más pequeños, y que tener, por segunda vez, el Teatro Martí, o sea, porque está tan prestigioso, tan bonito, y uno de los más importantes de La Habana y de Cuba, para mí es una bendición, y es un preámbulo a un festival, un festival de trombones internacional, que iba a ser este año, que ya pasó este millón, me lo aprobaron, tengo la voz del Instituto, pero la O, el Centro Museo Popular que me expresa, y bueno, muchas otras personas que están apoyando en este evento, cosa que nunca se ha hecho en Cuba, y pues bueno, esto es una antesala, este concierto grande de trombones, es una antesala a este festival, que Dios, si Dios quiere, va a ser el año que viene. ¿Ya tienes fecha para este concierto? Sí, ya tengo fecha. La fecha de este concierto es el 26 de diciembre. Ya lo saben, pueden buscar la entrada desde ya, no se pierdan, Eduardo Sandoval. Para ser, no, a mí hay unos cuantos trombonistas, que hasta ahora todos han dicho que sí, y súper contentos con la cátedra de trombón Batista, el Pipi, lo... Esto es algo parecido a lo que hiciste en el concierto, para lanzar el disco más trombón que nunca. Chica, sí, es algo parecido, es como el final del concierto, no sé si lo viste. Sí, sí, estuve ahí. Ah, pero bueno, me busqué bien. ¿Y compraste tu disco? También, también. No, mira, al final del concierto hice un cierre, con una orquesta de trombones, algo que tampoco se había hecho. Como me dijo Pipi, mi profesor se trompó, el otro día que le comenté lo de la presidencia. Eso que pasó ese día, es algo que en mi 50 años había pasado. Y bueno, pues algo de eso, voy a reunir la mayor cantidad de trombonistas, tanto hombres, niños, como mujeres, sobre todo eso. Quiero darle un espacio a las mujeres trombonistas, porque la cátedra de trombón de mujeres es una cátedra súper fuerte, que la gente no le da ni mucho valor, por ser mujer, lamentablemente, creen que las mujeres no tienen esa posibilidad. Pero bueno, hay muchas mujeres en Cuba tocando el trombón, bestialmente bien. Entonces quiero que tengan dos momentos, y al final pues un cierre grande con una orquesta, pero es algo más o menos de lo que nos lleva los tiempos. Estoy muy contento, muy, muy contento, porque el que el teatro Mastime ha abierto las puertas nuevamente, eso es una bendición grandísima, para cualquier músico. ¿Cómo ha sentido el recibimiento de este disco Mastime Bunker? Nunca llevo unos tiempos circulando, pero ¿cómo ha sentido? Bueno, mira, yo te puedo decir que mi carrera, en general, ha ido en ascenso, con la ayuda de muchas personas. Y ustedes, me entrevistan y otras personas, ¿no? El primer disco, Camino Abierto, fue nominado a Cuba Disco, y fue premio Cuba Disco. Eso es abrir como el pie derecho, tener reconocimiento de tu país, y además es mayor certamen de discografía, o algo, no se le puede quitar el medio. Ya. Después vino un video clip, que fue también premiado a los Lucas, con tres premios Lucas, a los cuales le agradezco a Eduardo Rodríguez, que fue realizado. Y después vino Mastro Bunker que Nunca, que lo produjo a la espera. Primero lo produjo Micheca Ferrer. Y entonces este disco, me trajo la gran bendición, de estar predominando a los Latin Grammy del 2019. Bueno, ya eso es un guau grande, ¿sabes? Cosa que jamás me dio a pensar que no fuera a pasar. Y sí he tenido muy buena aceptación de las personas, porque ya que va a un jazz, hace killer, que no es oscuro, que hasta se puede bailar, a cierto punto. Y los tipos de la música, lamentablemente, van por otro lado, por el redditón, por la salsa y comercio, ¿entiendes? Y entonces, que varias personas, escuchen mi música, ya con la mía son una decepción. Que me digan, oye, estoy escuchando tu disco, yo no me lo creo. Pero, pero sí, ha tenido bastante bonita aceptación. A la vez de eso, quiero realmente ese disco cambiar, y hacer algo diferente. Algo mucho común, que más comercial, que llegue a la persona, intentar cantar, y intentar que la persona lo guste, lo le pueda ofrecer. Y, pues nada, refrescar un poco esa onda. Sandoval, en enero pasado, en el Jazz Plaza 2020, tuviste la oportunidad, tú única, de dirigir, director artístico, del espectáculo, en Naceraba y Aneda. ¿Cómo fue esta oportunidad? Cuéntame un poco ahora. Tienes este currículo, estás ahí formada. Estás ahí formada. Mira, eso... También estuve ahí. Ah, también. Sí, también. Me estás siguiendo los pasos. Mira, eso fue otra, lindísima bendición, porque es la primera vez que estoy al frente de un espectáculo de esa magnitud. Que el Centro Música Popular y el Centro Música Popular y el Centro Música Popular, su director, me ha dado un año antes la oportunidad de un año después dirigir uno de los conceptos más importantes, lo digo así, porque, bueno, así como lo vendieron él, del festival, homenajeando al Comuncio Chaputín, una oferta emblemática de la música cubana y en nuestro país, de la historia de la música. Pues, mira, yo te voy a decir algo, yo no, las cosas pasan porque tienen que pasar y porque están escritas. Y... pero, si te digo algo, yo creo que había personas con más conocimiento que merecían estar en ese lugar. Eh... y eso yo lo reconozco. Pues, me lo pongo y pues, la felicidad para mí. Y yo traté de hacerlo lo menos posible. tanto fue así de que recibí las felicitaciones de muchas, muchas personas, sobre todo el público que es al final el que decide si estuvo bueno, si no estuvo malo, el que paga la entrada y todo eso. Pero yo realmente estoy súper contento, súper mendecido y sobre todo muy contento con los músicos porque es la primera vez que escribí la música para el band. Lo intenté y me quedó bastante bien. Todos los músicos estaban contentos. Sí, fue un concepto muy dinámico, diferente a usted. Sí, claro, y sobre todo la orquesta Chaporí. Yo crecí escuchando en el conjunto porque mi papá es cantante de ahí tuve la suerte de niño, el hijo de Chaporí. Fue Ramigaza antes de morir y bueno, el nieto que es el director ahora de la orquesta de Ramigaza y yo fui mucho a los conciertos y conozco bastante la música de ese conjunto. ¿Qué te puedo decir? Una felicidad inmensa y una responsabilidad muy grande, muy grande. Como dice mi productor Ceruto, que pusieron un reto bastante... Y lo superaste, que es lo importante. Bueno, eso dice, eso dice. También me hubiera gustado, lo hubiera quedado mucho mejor, pero nada. Pero bueno, estoy seguro que no va a ser ni la última vez que tengas otra oportunidad, así que cada vez será mejor, cada experiencia. Eso esperamos, eso esperamos. Realmente me da apuesta que a medida que la carrera de uno va subiendo más grandes retos, más grandes los problemas y más grandes las necesidades. Hablando de este mismo tema, cuán difícil es ser un instrumentista en Cuba. Cuéntame un poco de esto. Bueno, mira, yo no te puedo decir que es muy difícil porque te digo que yo soy un negro con suerte. Te lo digo así con todas las letras. O sea, lamentablemente tenemos todavía quedan gotas de racismo. O sea, de esa historia que hay gente que no corre con la misma suerte y yo sí te digo con todas las letras, con todas las palabras, yo soy un tipo con suerte. Tengo de ayuda a la mejor disquera de este país que es Leguerén. Me está haciendo mi carrera, me han apoyado muchísimo en el primero y en el segundo disco y espero que lo sigan haciendo. Yo también le he remodelado eso, ¿no? Con mi actitud ante todo eso, ¿no? Eso no solo tengo el apoyo del Instituto Jugando a la Música con la Marina Mataza que es la jefa de comunicación, tengo el apoyo de mi empresa, tengo el apoyo de mis padres, tengo el apoyo de muchos amigos, pero sí te digo es difícil, es difícil y sobre todo para un trombón es difícil porque la palabra de un trombón te suena un poco duro, ¿no? Te un poco chocante y te dicen un trombón, ¿qué cosa es eso? Entonces uno trata, yo lo que trato es de, en un caso particular, tratar de imitar la voz con el trombón para que entonces personas que no conozcan de música, porque tú, eres periodista, tienes que estar informado para identificar a alguien y tienes que conocer de música. Pero hay muchas personas, la mayoría de los seres de música y entonces cuando ven orenos con un trombón dicen, bueno, ¿y este qué va a hacer? Entonces ya cuando te ven tocando dicen, bueno, no me desagrada, me gusta y es difícil y así pasa con todo lo que en tocando. Y ahora una carrera de solista en este país es bien difícil, bien difícil, bien difícil, te lo dije ahorita y te lo vuelvo a decir ahora, la música anda por otro lado, las personas consumen redditón que mundialmente hay que reconocer que es la música que más se consumen, la que más se venden, el trap y a veces consumen el mal de que viene. ¿sabes? Y de momento veo un niño cantando un tema de chocolate que yo también lo canto, ¿sabes? Un tema de chocolate, malas palabras y tú dices, bueno, si ese niño que va creciendo viene escuchando eso, ¿qué vamos a esperar para lo que viene antes de él o lo que vino después que le está inculcando a que escuche eso, ¿sabes? Y no escuche un buen son, una buena salsa. El otro día lo estaba discutiendo con un amigo mío porque me decían, no, porque Habana Primera no está pegado lo que está pegado, no, y Habana Primera sí está pegado, ¿sabes? Y Habana Primera es un grupo que la gente conoce, ¿no? Y la juventud, la juventud conoce Habana Primera. Es bandera dentro de la música porque eso no se le puede negar. Es bandera y hay mucha gente, Alain Pérez no está pegado pero la gente conoce a Alain Pérez, ¿entiendes? La gente conoce Cholcito, la gente conoce la abuela Pérez Coco, Habana Primera que la gente conoce me dice Cuba fue un himno nacional en Cuba y la bailarina, pasaporte, muchos temas, ¿sabes? Hay otras orquestas que no están en su mejor momento pero no por eso podemos demandar el trabajo que están haciendo que me ayuda a los instrumentistas a poder ir adelante porque ellos son la bambera de esta historia y que ayudan a que la música es muy difícil para un instrumentista solo hacer una carrera sin una orquesta. Es difícil, yo te digo, yo he corrido con la suerte de tener el apoyo, ¿sabes? Pero hay quien no ha tenido esa suerte y le ha costado un trabajo y hay quien ha tenido mucha más suerte y ha corrido con la bendición de encontrarse, por ejemplo, mi respeto y mi reconocimiento lindísimo para los que no usan ellos son reconocidos mundialmente y tienen una carrera espectacular y así te puedo decir Fonseca que lo admiro muchísimo Michelle Michelle ¿me entiendes? que mi hermano con eso puede ser la misma generación Alejandro Falcón bueno, así existo por ejemplo mira a Ronnie Barreto que no tiene su proyecto pero tiene su disco y es un baterista súper reconocido un nombre conocido un nombre conocido el panorama Oliver Bardet son muchos que estamos luchando por otros más jóvenes yo soy más joven que ellos o sea prácticamente estuvimos juntos pero es una generación un poquito más pero somos muchos que estamos luchando y a veces se ve un poco difícil se ve un poco difícil porque lamentablemente la música va por otro lado al inicio de la entrevista te presentaba como el trombón de Cuba y te reía ¿cómo surge este nombre? ¿por qué te dicen así? mira, te voy a decir que este nombre me ha traído muchos problemas muchas inalentades o sea, ese nombre no me lo puse yo o sea, ese nombre es hasta cierto punto si tú lo miras de un lado es un poco autosuficiente pero hasta cierto punto no porque el trombón de Cuba yo soy un trombonista que vive en Cuba pero bueno, ese nombre no me lo puse yo me lo puse el niño cuando yo tocaba en la orquesta de niños la verdad pues yo tenía un convenio con el niño yo siempre he sido free land y siempre tocaba con mucha gente y tocaba con el niño entonces el niño como cuando había algo que yo decía oye, no puedo tengo que tocar con gente entonces a raíz de eso yo me decía oh, el trombón de Cuba toca con el trombón el trombón de Cuba y yo le dije para, no me ponga ese nombre que me va a traer problemas no, eso lo digo yo y yo lo digo yo y se quedó el trombón de Cuba a raíz de eso muchos colegas eran muy otromonistas se molestaron a raíz de esto ¿por qué el trombón de Cuba? ¿a quién se cree él? y yo no me lo puse el nombre siempre lo digo entonces me lo puso el niño y la verdad no, he tenido problemas he tenido problemas incluso estamos cantantes que se molestan y yo me quiero así no, pero no me lo puse yo como puso el niño y entonces después de todo cuando al final del día uno se pone a analizar y tú dices bueno si ese es la gruda me toca cambiar pues sí, porque ya llegó y se quedó sí, claro ya llegó y se quedó me pasó con el disco con el nombre del título más trombón que nunca ese título no lo puse yo me lo puso Alain y yo le dije Alain Alain, ese título está muy prepotente más trombón que nunca y Alain me dijo vete para tu casa pregúntale a tu mamá porque yo soy fanático de mi mamá yo fanático me dijo mi mamá y papá y mi mamá me dice es por aquí y es por aquí y yo le dije mamá que tú crees yo mamá y yo le dije no, ese título está un poco pero ah, no me exagerá y cuando llegué al estudio le dije para, pero lo que tiene es eso más trombón que nunca más reggaeton que nunca más polio que nunca no sé eso no tiene nada que ver si tú estás defendiendo el trombón y más trombón que nunca porque ya en este disco se nota una madurez mayor que el primero más trombón que nunca y eso no tiene nada que ver y bueno después de tanto análisis bueno, se quedó y no me trajo tanto tanto problema como el trombón de Cuba pero cambié bueno, muchísimas gracias Eduardo por aceptar esta invitación para estar aquí en Cueva Debate a ustedes les recomiendo o a seguir las redes sociales para que sepan qué hace cuál es la música de Eduardo Sandoval y recuerden el concierto que tendrá próximamente en el Teatro Martí así que nos vemos la próxima semana para continuar hablando de arte en Cueva Debate